El equipo olímpico español de la clase 49er FX ha empezado el mes de agosto la recta final de su preparación para el Mundial de Clases Olímpicas de Septiembre con un programa de regatas en flota junto a otras tripulaciones internacionales y simulando la competición oficial. En este vídeo el equipo de Berta Betanzos y Tamara Chegoyen nos explica cómo va a seguir su entrenamiento hasta el inicio del Mundial y hace balance del verano. Tendremos unos días en los que estaremos nosotras probando cosas junto con nuestras compañeras del equipo español y después volveremos a tener una concentración con el resto de competidoras y ya esa será una regata un poquito más larga y ya para afinar más los últimos detalles de cara al Mundial. Realmente es muy buena forma de entrenar, realmente hacer simulacros de regatas en el Mundial donde vas, en las aguas donde vas a ser creo que es la mejor forma de entrenar y adaptarte y sobre todo de ir conociendo un poco los rivales y cómo se enfrentan pues eso, si están fuera a las olas o aquí dentro a estos vientos tan rolones y para nosotras está muy bien porque sí que necesitamos hacer competiciones aunque sean de entrenamiento aunque no sean oficiales como dice Berta pues sí que sacamos mucho aprendizaje de todas ellas. Bueno, según esta temporada yo creo que equipos como Brasil, las Kiwis, todo el equipo danés y todo el equipo inglés y todo el equipo alemán están demostrando que siempre están entre los 15 primeros, luego estamos Berta y yo y algún otro país que a veces nos metemos un poco más arriba, un poco más abajo, pero creo que son rivales muy fuertes que tienen mucha experiencia en este barco y se le nota la mano que tiene y lo rápido que se adaptan, ¿verdad?, a cada campo. Siempre no, es un lujo poder estrenar un barco nuevo, la sensación del barco, bueno, que hemos estado navegando toda la temporada que ya tiene mucha tralla, pues nada más subirte es como que parece que flotas y que va por encima del agua y bueno, la verdad que todavía no le hemos querido dar mucho uso para tenerlo, bueno, para que lleguen las mejores condiciones para el mundial pero bueno, las primeras sensaciones han sido muy buenas. Bueno, hemos estado en el trofeo Princesa Sofía en la semana olímpica de Lleres, también en Lago de Garda, en una regata del Eurosaf después hemos estado en el Europeo y creo que me dejó una regata y... ¿Quién? La semana de Kiel. En todas, bueno, hemos estado entre los ocho primeros puestos y la verdad que, bueno, cuando empezamos la temporada, que empezamos, bueno, en Miami en enero no pensamos que estaríamos, bueno, pues entre los ocho primeros en todas las regatas del circuito y todas las regatas que teníamos programadas. Realmente sí que estamos contentas con la evolución que estamos teniendo en esta clase, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, estamos viendo que el trabajo da sus frutos. Berta y yo estamos muy contentas de los resultados, pero sabemos en el nivel que estamos y sobre todo que tenemos que dedicarle mucho tiempo para seguir luchando, ¿no? y poder estar en ese podio que todos deseamos. Sí que es verdad que después de la temporada que estamos realizando y ver cómo nos hemos, bueno, cómo se han desarrollado todo tipo de vientos, ¿no? Porque realmente nos vemos fuertes con condiciones bastante fuertes de viento y menos con vientos ligeros, pero hemos sabido, ¿no? Aprovechar cada día y cada condición para estar ahí y creo que, bueno, que tenemos buenas opciones para estar entre los diez primeros, pero también una cosa que digo yo es que cada regata es diferente y hay que luchar desde el principio para poder demostrar que España, o bueno, nosotras seamos capaces de conseguir esa plaza para poder estar en Río. ¡Gracias!